Este es el principio del buen caporal, montar a caballo y ponerse a apoyar. Que, 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 que ponen la mesa de la vica poral, los gondones de cuero llegan y el cenar. ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde andas polillas? ¿Qué te ando buscando? ¡El vicio perdido por ti supirá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oiga buen cabeza! ¿Qué te estoy ganando? ¡Campanita de oro con colorado! ¡Eh! 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 ¡El toro palomo que andaba perdido! ¡Montar a caballo y sacar el novillo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a torear con mucho valor! ¡Sacar el novillo del señor mosteador! ¡Eh! 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 ¡Argan paquete! ¡Eh! 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 ¡Ya con bien lleguemos a San Salvador! ¡Con este ganado de nuestro señor! ¡Eh! 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 ¡Camine el ganado! ¡Camine por Dios! ¡Cuando llegaremos a San Juan de Dios! ¡Eh! 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 ¡Levanten ganado! ¡Que amaneció! ¡Vamos a lavar hoy en nombre de Dios! ¡Eh! 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 ¡Argan paquete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!